Hey bebe, me extrañaba, escucha lo que tenemos para ti, la salsa, peine pa' fuera, solo con Yo que he caminado el bien y el mal, hoy no sé por dónde ir a buscar, alguien que me llene como tú, alguien que me diga lo que hacer, con tu nombre riéndome en la piel Las manos llenas de tu amor, hoy en busca de una solución, pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad, yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor De tu cuerpo, yo podría enfrentarme a la vida, si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo Con otras caricias, si tan solo la paz de tu alma, yo podría cerrar mis heridas Hoxwandi, Dinsplay Estar sin ti, es vivir sin corazón, por no sentir tu latir, dentro de mi Pero si estás, todo es distinto por ti, las flores en mi jardín, los arreír Traes a mí, traes a mí, tantos sueños e ilusión, traes a mí, para toda una razón Traes a mí, tantas ganas de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo, no queda con esa manera, de hablarme y besarme, que tienes mi nena Porque eres así Y el que está sin ti, es no ver brillar el sol Y el que controla todo este poder, Aries Mee Si estás sin ti, es no ver brillar el sol Y el que controla todo este poder, Aries Mee La explicación, con cielo gris Pero si estás, mi firmamento es azul Todo se llena de luz, porque tú estás Traes a mí, tantos sueños e ilusión Traes a mí, para como una razón Traes a mí, tantas ganas de amarte Tú solo mirarte, que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo una hoguera Con esa manera de hablarme y besarme Que tienes mi llena Que eres así Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza, fiel compañera No me deja, no me abandona Le entregué mi amor, pues yo la amaba En falso pise, no supe entender La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía, de mí se burlaba Esa mujer, la que yo amaba La muy ingrata, faltó a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tú tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Tú tienes que pagarla Caminarás Donde camina Te engañarás Te engañarás Como has engañado Te cobrarás Lo que te ha enviado Y pagarás 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 Muy caro La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo No puedes decir Que te he olvidado Y no podrás decir Que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias Y tu piel Tú me embriagaste De tus besos Y yo aluciné Con tu pasión Escribiendo el jugo De tu cuerpo Has robado tú Mi corazón Enamorado Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas A mi lado Enamorado De ti Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Vuelve a mí Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado De ti Vuelve a mi lado Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas frotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Por ti Cuánto sufro amor Cuánto lloro Allá Mejor no digas nada Probemos Hablarnos sin palabras Sé Sé Que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama Mucho O nada Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma con la mirada Mezclando 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 DJ Aries Mez El original Vaya Que todo sea en silencio Dejemos Que hable solo el cuerpo Mezclando 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 Edwin Record Samuel Roja Dime si me amas Mucho O nada Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma con la mirada ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió ¿Cómo no creer en el amor que me dabas, niña mía? En cada abrazo, en cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única, tú eres la única Que me ha dado amor La única, tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única, tú eras la única Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única reña de mi amor Venimos proyectando Una función interactiva Para definir lo que son Lo que son Pero un día el cielo oscureció Y el viento sofró en contra mí ¿Por qué? Desperte y tú no estabas No, solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única Dueña de mi amor Todo es tan triste Si no hay amor Todo es oscuro Si no existe luz Todo se vuelve pequeño Cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Enredado en mi pecho Poderte amar Sabe el silencio Que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que la madrugada Mi piel te rellama Cuando tú no estás Que necesito tus besos Tu cara y tu cuerpo Y tú no estás No estás No estás Y me empieces de la realidad De estar amor De tu soledad Y me estremece el floreo de la noche Y mi habitación Y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tu secreto De tu pasión Y como un loco Le hablo a la noche Quiero tenerte De tu favor No hago más que pensar en ti Pensar en ti Amor en ti Y sufro tanto Porque no estás Amor no estás Aquí, aquí DJ, DJ 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 Aries Mi El original Sabe el silencio Que estás sin mí Salen mis versos De amor por ti Sabes que la madrugada Mi piel te rellama Cuando tú no estás Que necesito tus besos Tu cálido cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me distece la realidad, de estar amor, de mi soledad Y me estremece el peor de la noche, mi habitación Y tú no estás, y me morizo entero el recuerdo De tu secreto, de tu pasión Y como un ojo le hablo a la noche, quiero tenerte Ven por favor, y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás, amor, no estás Y aquí Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidido, dije nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Suerte Suerte No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un pincel Como si fueras un porcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel D.J. 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 Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti No sé por dónde empezar A decirte que tú eres mi mundo Y que sin ti no soy feliz Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Me estoy muriendo por dentro Y no avanzo a decirte Todo lo que por ti siento ¡O suerte! Dixplay Dixplay Tú sabes Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Quisiera tenerte Cabalgando por mi piel Y saborearme tu miel Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Si no te tengo a mi lado No soy feliz Las paso pensando en ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!